Amigos, les traigo mi curso Aprende Guitarra sin hacerle tanto a la mamada Voy a enseñarles a afinar la guitarra Es bien fácil tocar la guitarra, eh De lo que les digan y todo eso, es súper fácil Así que, este, chequen, miren Sexta cuerda, quinta cuerda Cuarta cuerda, tercera cuerda Segunda cuerda y primera cuerda, ok Van a agarrar su celular, van a hacer una aplicación de afinación de guitarra ¿Verdad? Este, igual si me quieren preguntar cuál, con mucho gusto les contesto Y les voy a decir la clave, la afinación Afinas tu guitarra en la nota Mi Ok, la siguiente en la nota La La quinta, en La Sexta en Mi, quinta en La Cuarta en Re Tercera en Sol Segunda en Si Y primera en Mi Esta es la afinación de la guitarra Mi, Si, Sol, Re, La, Mi Ok, esta es la afinación, nos vemos en el siguiente video No te pierdas, clases de guitarra con los Iris Flores Chido No te pierdas, clases de guitarra con los Iris Flores No te pierdas, clases de guitarra con los Iris Flores No te pierdas, clases de guitarra con los Iris Flores